Con un mensaje a la comunidad, Yorani Mafla, directora de la fundación, invita a participar de las diferentes jornadas de donación de cabello que beneficien a pacientes con cáncer. Una gestión muy bonita que se realiza pensando en el bienestar de todas las pacientes con cáncer. Hacemos un llamado para que todas las personas se acerquen al hospital a donar su cabello. Recuerden que esto lo hacemos con el único fin de brindar a los pacientes y mejorar un poco su calidad de vida, haciendo su enfermedad más llevadera. El Hospital Departamental Universitario de Nariño cuenta con este banco de cabello, el cual cumple el objetivo de mejorar la calidad de vida de pacientes oncólogos, llevándoles esa oportunidad de conseguir una nueva motivación. Les recuerdo que los requisitos mínimos para donar son 25 centímetros de cabello. El cabello debe estar seco en el momento de la donación y pueden colocarlo en una bolsita y hacerlo llegar al Hospital Departamental. La directora de la Fundación Tejiendo Sonrisas con Amor enfatiza en los requisitos que se deben cumplir para realizar la donación de cabello.